bien gracias compañeros y es que se sigue la lucha en el municipio de catacamas por parte de lo que son los diferentes abogados que le competen a lo que es este ministerio público abogado se sigue luchando a nivel nacional y consiguen ustedes con esta situación donde no se les quiere dar respuesta miren qué lamentable la situación el congreso nacional convoca a sesión el día martes se realiza la sesión que sólo duró una hora y media y en esa sesión no se incluyó como punto de agenda el tema del ministerio público la crisis histórica nunca antes vivida el ministerio público nos están haciendo levantamientos nos están haciendo autopsias nos están haciendo investigaciones nos están haciendo pericias nos están presentando requerimientos esta es una crisis que tiene de rodillas el sistema penal judicial en este país el congreso nacional reanudó sesión ayer y tampoco tampoco tocó el tema del ministerio público quiénes son los culpables de que esta crisis no se solvente las máximas autoridades iniciando por el fiscal general de la república óscar fernando chinchía y finalizando con los diputados del congreso nacional y el ejecutivo que no le dan respuesta a este problema después de 13 años porque hasta ahora solicitar lo que son estos ajustes bueno las respuestas son sencillas si en 13 años no se reclamó es porque hasta este año 2023 se aprobó el presupuesto más grande en la historia de honduras nunca en la historia de honduras habíamos tenido un presupuesto como el que tenemos ahora es importante algo el artículo 232 de la constitución de la república dice que al ministerio público le corresponde el 3 por ciento de todo el presupuesto y el presupuesto aprobado este año para el ministerio público fue el 1.8 yo le pregunto a la población ustedes creen que no íbamos a reaccionar si hasta ahora en honduras se dan cuenta que estamos reclamando pero la lucha no comenzó ahora en el año pasado se logró el aumento por la inflación porque porque tuvimos reuniones con el fiscal general porque hemos presionado porque hemos mandado oficio esta lucha no la detiene nadie hasta que 582 millones de lempiras estén depositados en las cuentas bancarias del ministerio público que es lo que se necesita para solventar esta crisis a nivel nacional llegar hasta las últimas instancias para que ustedes sean escuchados bueno la población lo puede ver el ministerio público está cerrado está totalmente cerrado y por ahí escuchaba que decían bueno pero están recibiendo denuncias como están haciendo con los detenidos no no se está recibiendo anunciar el ministerio público no está trabajando está cerrado en su totalidad porque el gobierno en poder nos demostró nos enseñó nos dio el ejemplo que las luchas se ganan en la calle y ese ejemplo el que estamos siguiendo nos soltamos hasta que se den esos 582 millones el abogado randy estrada quienes puede ser el vocero del ministerio público en esta ciudad de catacamas dándonos a conocer esta problemática que es en todo el país con el apoyo en cámara de mi compañero humberto ortiz desde catacamas solancho para canal 6 les informó david rodríguez y y y y y Gracias.